Este duelo representa regresando la pasión al boxeo hispano, mexicano, latino. Para mí es un honor pelear con alguien como Miguel Ángel Coto, un peleador que lo ha ganado todo, que es una leyenda ya en el boxeo sin duda. Es un honor para mí porque para entrar en la historia del boxeo hay que ganarle a estos peleadores. Entonces me siento honrado, me siento honrado de pelear con alguien como él. Sé que es una pelea muy dura, muy difícil, pero me he caracterizado de ser alguien muy disciplinado, saber lo que quiero. Va a ser un duelo muy interesante, pero explosivo, con mucha acción y pues la verdad que todo el mundo está esperando este gran combate. Será un gran combate, Saúl es un gran peleador, Miguel Coto es un gran peleador y cuando pone a los grandes peleadores uno frente al otro lo que recibe es una gran pelea. Eso es lo que recibirán todos los fanáticos el próximo 21 de noviembre. México y Puerto Rico tienen una gran historia, va ganando Puerto Rico 55 a 47 en peleas de título mundial y en peleas donde está un mexicano, un puertorriqueño arriba del ring, es garantía de que va a ser una gran pelea donde al momento que suena la campana todo se hace a un lado y el corazón de estos dos guerreros va a demostrar lo que es el boxeo. Gracias. 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 Gracias.